El E3 de Los Ángeles nos ha dejado un montón de momentos memorables y las ganas de jugar a un buen número de nuevos juegos. ¿Pero sabías que España también ha estado en el E3? Nuestro país ha estado representado por unos cuantos títulos que puede que hayan pasado desapercibido entre todo lo que se ha visto en estos días, pero no para mí. Así que sin más dilación, aquí os traigo 4 títulos que ya podéis ir añadiendo a vuestra lista de deseados. El primero de ellos se llama Rise and Shine. Creado por Super Awesome Hyperdimensional Megateam, joder, y publicado por Adult Swim Games, Rise and Shine nos pone en el papel de Rise, un chaval que vive en Game Earth, un mundo donde residen todos los personajes de videojuegos clásicos. Un día este mundo es invadido por soldados calvos hipermusculados con armas gigantescas, así que Rise, con la ayuda de la legendaria pistola Shine, deberán salvar Game Earth de sus invasores. El juego mezcla secciones de disparos al estilo más arcade como Metal Slug, combinadas con otras secciones de puzzle en la que los tipos de munición que Shine pueda usar serán claves para despejar el camino para Rise. Según las propias palabras del equipo, Rise and Shine es como un Another World pero más arcade. Super Awesome Hyperdimension es un pequeño estudio de desarrollo ubicado en Valencia cuyo núcleo lo forman dos artistas y dos programadores que han estado trabajando sin descanso en este juego desde hace más de dos años. El apartado artístico destaca especialmente sobre el resto porque los jefes del proyecto son los propios artistas, y esto en principio podría dar mal rollo, pero durante estos años, según han comentado en alguna entrevista, los propios artistas y jefes del proyecto han aprendido a ceder cuando el gameplay lo exige, por lo cual es de esperar que nos encontremos con un título que equilibra bien su calidad visual y su jugabilidad. De momento Rise and Shine saldrá para PC y Xbox One en verano del 2016, aunque no descartan que si las cosas vayan bien con las primeras ventas, puedan lanzar el juego en otras plataformas. Así que toda la suerte del mundo para Super Awesome Hyper... a paso ya. En segundo lugar tenemos Heart and Slash. Heart and Slash es un título desarrollado por A Heart Full of Games y publicado por la distribuidora española Badland en su rama dedicada a los indies. Aunque originalmente comenzó como un proyecto para Kickstarter que consiguió bastante más financiación de lo que el equipo necesitaba para su desarrollo, así que podríamos decir que su Kickstarter fue todo un éxito. El juego nos cuenta la historia de Heart, un robot que no funciona correctamente y cuya actitud rebelde lo lleva a revivir y aprender de sus errores constantemente, siendo recolocado al comienzo de la cadena de montaje cada vez que es destruido. Pero cada vez que esto pasa, Heart es más consciente de los peligros a los que se enfrenta y va aprendiendo cómo ir sorteándolos. Además, Heart conocerá a otro robot llamado Slash con el que, dependiendo de nuestras acciones, variaremos la relación que habrá entre ellos, cambiando radicalmente el desenlace de nuestra aventura. La premisa de por sí ya suena bastante interesante, pero es en el gameplay en lo que destaca especialmente este Heart and Slash. Es imposible obviar cómo este juego ha sido altamente influenciado por títulos como el clásico Mega Man o el menos clásico Devil May Cry. Heart and Slash no es realmente una novedad, el juego lleva disponible en la tienda de Steam desde hace dos años, pero finalmente han conseguido dar el paso a las consolas y será lanzado el 24 de junio del 2016 para Xbox One y PlayStation 4, recibiendo esta última edición una versión física gracias a la distribuidora Badlight. Y por cierto, el juego trae musicote, así que os dejo una pequeña sección musical del tráiler para que la degustéis como se merece. El tercero de nuestros representantes llega desde Barcelona y se titula Aragami. Es la primera gran apuesta de Lince Works, un estudio de desarrollo independiente formado por un grupo de estudiantes de la Pompeu Fabra cuyo máster en la creación de videojuegos unió para dar vida a The Path of Shadow, un proyecto estudiantil que atrajo la atención de medios tanto nacionales como internacionales. Tras un Kickstarter que desafortunadamente no alcanzó el objetivo, este grupo de desarrolladores continuó trabajando en el juego buscando financiación por cuenta propia, lo que les ha llevado, tras mucho esfuerzo, a anunciar públicamente por fin este Aragami, sucesor espiritual de Path of Shadows, que no solo estará disponible para Steam, sino también para PlayStation 4 en otoño del 2016. Aragami nos pone en la piel del personaje que le da nombre a este título, un guerrero no muerto con el poder de controlar las sombras que ha regresado gracias a Yamiko, una misteriosa chica que se encuentra prisionera en una fortaleza. A lo largo de la aventura, Aragami irá recuperando fragmentos de su memoria que le revelarán la verdad de su propia historia. En palabras de los propios desarrolladores, este juego está altamente influenciado por clásicos como Tenchu o ejemplos más contemporáneos como Mark of the Ninja o el grandísimo Dishonored. Así que atentos a este titulazo que promete ser uno de los mejores indies que va a recibir PlayStation 4 este año. Y en último lugar, el plato fuerte nos lo trae Mercury Steam con su Raiders of the Broken Planet. Después del relativo éxito de la saga Castlevania Lords of Shadow y de convertirse en el único desarrollador AAA en activo en España, Mercury Steam, estudio ubicado en San Sebastián de los Reyes en Madrid, nos sorprende con una fórmula ya conocida por el propio estudio tras juegos como Jericó, aunque en esta ocasión la acción se mueve a la tercera persona. Los jugadores combatirán en un mundo abandonado de la mano de Dios en la constelación Lyra, donde un valioso fluido llamado Aleph es codiciado por propios y extraños, y tanto la mafia que intenta controlar el Aleph como los propios Raiders entre los que se encuentra el jugador participarán en un constante combate multijugador asimétrico. Se comenta también que en un futuro incluirá un modo campaña que podría ser dosificada de forma episodica, además de un modo cooperativo para varios jugadores. De momento no existen más datos sobre este Raiders of the Broken Planet, excepto el teaser que estáis viendo mientras hablo, una web oficial en la que os podéis registrar a una beta cerrada que se podrá jugar más adelante, que Mercury Steam se ha financiado gracias a una ayuda para el sector tecnológico del gobierno de España y que gracias a ello van a ser capaces de autopublicarse sin necesidad de editores. Su salida, según parece, está prevista para este mismo año para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Así que, como podéis ver, España también tiene su humilde pero igualmente relevante presencia en un evento de importancia internacional como es el E3 de Los Ángeles. Seguidle la pista a estos títulos porque pronto estarán disponibles en vuestras consolas y PCs. Nada más que añadir, un saludo gentes y nos vemos en el punto de partida. Gracias. Gracias.